Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y darles la bienvenida a este su programa de Educación Inicial, en donde vamos a compartir con ustedes información de gran utilidad para la crianza de las niñas y de los niños más pequeños. Acompáñenme. La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a las niñas y niños menores de 6 años de edad con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas. Esto les va a permitir adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y en su desempeño social. Es un gusto que estén con nosotros en Aprende en Casa. El día de hoy vengo a invitarles a que me acompañen a descubrir juntos la importancia del sueño en el desarrollo y el aprendizaje de los bebés de 0 a 12 meses. Seguramente les ha pasado que los bebés, sobre todo en edades tempranas, tienen un ritmo de sueño muy inestable. No tienen un patrón fijo, por lo que despiertan muchas veces, sobre todo en las noches, lo cual puede resultar ser muy agotador y generar estrés. Hoy vamos a explicar por qué los bebés se despiertan constantemente, cómo asegurarte de que tu bebé duerma seguro y te daremos consejos para que duerma mejor. Esperamos les sea de gran utilidad. Vamos a iniciar conociendo la biología del sueño del bebé. Vamos a platicar un poquito de la biología del sueño. ¿Qué está pasando en el cerebro del bebé que hace que se despierte una y otra vez? Para entender esto, vamos a dividirlo primero en dos momentos bien importantes. De que el bebé nace a los primeros cuatro meses y a partir de los cuatro meses, más o menos como hasta el año. Una vez que el bebé nace, el bebé llega al mundo y para él todo es absolutamente nuevo. Todo. Imagínense lo que se siente, que tenemos todas las neuronas que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, pero desconectadas. Además, cada segundo que el bebé existe, a partir de que sale de la panza de su mamá, el bebé está aprendiendo cosas nuevas. Inicialmente tiene tanto, tanto, tanto que aprender que necesita mucho tiempo dormido para acomodar estas experiencias. Es interesante, pero el bebé recién nacido, cuando se duerme, cae y no hay poder humano que lo despierte. Esto me desea que inicialmente el sueño del bebé tiene básicamente dos fases. Esta primera fase es fase de sueño profundo. El bebé está descansando y, como decíamos, no hay manera de despertarlo. Más o menos dura como una hora. La segunda fase es la fase que se llama REM. Y se llama REM porque lo puedes identificar en el bebé porque mueve los ojitos, mueve la carita, hace caras. Lo que está haciendo en esta parte del sueño es que está acomodando las experiencias de estar despierto. Hay tanto que acomodar que el bebé sueña durante 60 minutos, mientras que nuestros sueños duran más o menos como 10. Cuando el bebé está en REM es muy, muy difícil también despertarlo. Esto quiere decir que durante un ciclo de 60 minutos más otro ciclo de sueño de otros 60 minutos, el bebé está profundamente dormido. Es muy importante en estos primeros cuatro meses de vida que el bebé duerma mucho. Ahora, conforme el bebé uno y otro y otro día, estos primeros cuatro meses, se expone al sol, poco a poquito empieza su cuerpo a secretar un químico que se llama melatonina. La melatonina es la que nos permite diferenciar entre el sueño de noche y el sueño de día. A los cuatro meses se da la famosa crisis de sueño. La crisis de sueño de lo que nos habla en realidad es de que ya hay suficiente melatonina en el cerebro como para que el cerebro distinga el sueño de día del sueño de noche. En el mes cuatro empiezan los problemas. Y a veces es muy triste porque justamente por ahí del mes tres, acercándose hacia el cuatro, los bebés parecería que están aprendiendo a dormir. Empiezan a poder hilar a lo mejor un par de fases de sueño y dormirse cuatro, cinco, hasta seis, a veces hasta toda la noche. Y las mamás y los papás decimos, ya estamos del otro lado. Sin embargo, la crisis de los cuatro meses complica un poquito las cosas otra vez. Y empiezan a despertarse a veces hasta más que cuando eran bebés recién nacidos. El sueño entonces empieza a ser cíclico. ¿Qué quiere decir cíclico? Que son ciclos que se van hilando uno y otro y otro a lo largo de la noche. Cada uno de los ciclos está formado de cuatro fases. La fase uno y la fase dos son de sueño ligero. La fase tres y la fase cuatro son de sueño profundo. ¿Por qué esto de que el sueño tenga fases es un problema? Fíjense. El primer problema es que en la fase uno, si ladra el perro, suena el teléfono, ronca el marido, es muy probable que el bebé se despierte. Porque el sueño del bebé está siendo muy ligero en ese momento. En la fase tres y en la fase cuatro, el bebé está realmente descansando. Esto quiere decir que un bebé que no alcanza a completar el ciclo completo, no logra realmente tener un sueño reparador. Entonces, tenemos la fase uno, la fase dos, la fase tres, la fase cuatro, diez o quince minutos de sueño REM, el sueño en el que tiene sueños, como nosotros los entendemos de imágenes, experiencias, etc. Y luego hay lo que se llama un pequeño micro despertar. El micro despertar lo tenemos todos los seres humanos. Cuando tú duermes con otra persona, te das cuenta que varias veces a lo largo de la noche, acomoda la almohada, se tapa, se destapa, a veces hasta vas al baño. Sin embargo, como llevamos toda una vida durmiendo, somos bastante buenos y ladro fases. El sueño del adulto entonces se vería como uno, dos, tres, cuatro REM, micro despertar, uno, dos, tres, cuatro REM, micro despertar. Pero en el caso de los bebés esto es un poco distinto. El bebé se despierta y no necesariamente sabe hilar el sueño con la siguiente fase. ¿Cómo le hace para hilarlo? Crea asociaciones, es decir, mensajes que le dicen al bebé, duérmete. ¿Qué asociaciones se crean? Depende mucho de la experiencia que tuvo el bebé para dormirse inicialmente. Si, por ejemplo, el bebé inicialmente se durmió en los brazos de la mamá mientras lo mecía, el bebé va a buscar que la mamá lo mezca para volverse a dormir. Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, una botella con leche o con el pecho. Algo muy importante es que esto es natural. El hilar las fases utilizando ayuda, ya sea del pecho, de los brazos, de una botella, es normal, es algo que de alguna manera estamos diseñados para hacer. Curiosamente, lo que hila las fases es la producción de melatonina. Cuando el cerebro secreta melatonina otra vez, entonces vuelve a iniciar otro ciclo nuevo. Y la melatonina, para que se secrete, tiene que haber en el cerebro oxitocina, que es una hormona que relaja, es un neurotransmisor relajante. La leche materna tiene altas dosis de oxitocina. Eso quiere decir que la leche materna naturalmente ayuda al bebé a hilar fases de sueño. Otra cosa interesante de las fases de sueño es que para los adultos normalmente un ciclo de sueño dura 90 minutos, para el bebé dura 60. Pero cuando el bebé hace colecho con la mamá, entonces se sincronizan estas fases. Duran 60 minutos las dos al mismo tiempo. Y esto es una gran ventaja, porque cuando el bebé se despierta en fase 1, la mamá está en la misma fase y puede tranquilamente darle de comer sin sentir que la están tirando de la cama y despertándola horriblemente. Cuando el bebé está en fase 1 y se despierta, pero la mamá está en fase 3 o 4, que son fases de sueño profundo, le va a costar mucho trabajo a la mamá despertarse. Nos sentimos como muy cansados y muy confundidas, y a veces hasta nos cuesta trabajo volvernos a dormir. Ahora, es muy importante decir que estos micro despertares se maduran en gran medida solos. El bebé practica dormir absolutamente todas las noches. Entonces, por eso el sueño va mejorando, tiende a ir mejorando con la edad. Finalmente, es algo que hacemos todas las noches. Ya que entendemos las fases, esa es la primera parte importante para entender de la química del sueño, de cómo funciona el cerebro cuando se queda dormido. Una vez que entendemos que el sueño es cíclico y tiene estas cuatro fases, también es importante entender que el sueño tiene mucho que ver con un equilibrio entre químicos. Son dos químicos los importantes aquí. Y estos químicos hacen que estemos o despiertos o dormidos. El químico, el neurotransmisor, está en el cerebro, que nos despierta, se llama cortisol, y sale con el sol. Por eso los bebés tienden a despertarse muy temprano. Sale el sol, secreta cortisol el cerebro, listos para empezar el día. En la noche, cuando se mete el sol, secreta nuestro cerebro melatonina, y le manda al cerebro el mensaje de duérmete. Entonces, es muy común que los bebés se tengan que despertar muy temprano y se tengan que dormir muy tarde. Ahora, hoy en día es importante que si nosotros respetáramos esto y no hubiera luz eléctrica, nuestro sueño, inclusive el de los adultos, sería muy natural y muy fácil. Pero gracias a la luz eléctrica y a la luz que emiten las pantallas, a veces se dificulta que el cerebro se cree de melatonina a la hora en la que se mete el sol. Bueno, finalmente, si lo piensas, no es tan difícil entonces que nuestros bebés duerman. Lo que necesitamos es que su cerebro tenga melatonina. La melatonina se secreta con dos condiciones bastante claras, obscuridad y relajación, oxitocina. Si nosotros ayudamos a que las condiciones del bebé a la hora de dormir incluyan obscuridad y situaciones que lo relajen, el sueño de verdad no va a ser tan difícil. Mamá, papá, ¿te has preguntado cuántas horas debe dormir el bebé? En el siguiente video encontraremos algunas respuestas. Uno de los temas que le preocupa mucho a las mamás es si sus hijos están durmiendo suficiente. ¿Cuántas horas tienen que dormir de acuerdo a cada etapa? Vamos a platicar un poquito más de esto, pero lo más importante para que sepas es que si tu bebé está de buen humor, si está alerta, si está aprendiendo, quiere decir que está durmiendo suficiente. Hay muchos bebés que duermen más o menos que las tablas y están bien. Entre los cero y los cuatro meses, los bebés duermen más o menos entre 14 y hasta 18 horas. En realidad no hay tal cosa como que un bebé chiquito duerma demasiado. No podemos hablar de un número de siestas porque básicamente el 50% del tiempo que duermen lo duermen en el día y el 50% lo duermen en la noche. Entre las cuatro y los seis meses empiezas a ver un patrón de siestas mucho más claro y más establecido. Los bebés tienden a dormir entre tres y cuatro siestas y la duración varía, mínimo 45 minutos, pero no hay un máximo. Queremos que los bebés duerman entonces a lo largo, sumando el día y la noche, entre 13 y 16 horas. Entre los seis y los 12 meses, este número tiende a bajar. Un bebé es normal que duerma entre 12 y 15 horas con tres siestas que se van convirtiendo, acercándose a los 12 meses, en dos siestas a lo largo del día. Una de las preguntas más frecuentes para las mamás y los papás es ¿cuándo va a dormir toda la noche? Veamos las respuestas al respecto. El sueño va evolucionando. Poco a poco los bebés van aprendiendo y practicando y logran dormir mejor. Pero la pregunta que quizá te haces es ¿cuándo va a dormir toda la noche? Y es una pregunta muy válida y muy importante. Lo primero es entender que el sueño es un asunto genético. Los bebés duermen distinto de acuerdo a la información genética que tienen de sus papás. Hay bebés que desde que son muy pequeños logran dormir toda la noche sin en realidad mucha intervención. Y hay bebés que van a necesitar intervención y que poco a poco van a ir durmiendo mejor, pero que va a ser a lo mejor un poco más difícil para los papás. Un bebé sin ninguna intervención en lo absoluto tiende a dormir toda la noche, más o menos entre los dos y los tres años. Es importante señalar que la lactancia prolongada puede afectar en esto. Sin embargo, se puede destetar de noche sin destetar de día. El destetar definitivamente a partir del año, sobre todo, ayuda al bebé a conciliar el sueño de manera independiente. El momento ideal para entonces ayudar al bebé a dormir toda la noche con una intervención directa mucho más fuerte es a los 18 meses. A los 18 meses entonces, el bebé entiende que aunque la mamá está leyendo su comunicación, no necesariamente va a responder, porque la mamá no tiene que responder a los deseos, a las necesidades sí. Un bebé que quiere leche a los 18 meses a la mitad de la noche es un bebé que tiene un deseo de leche. La mamá lo acompaña, lo consuela y le explica que la leche se fue a dormir y el bebé lo puede entender poquito a poquito. Es un periodo difícil, pero que si acompañamos al bebé en este periodo, va a salir adelante, sin necesariamente dañar el vínculo. Finalmente, veamos algunas recomendaciones para que apliques en casa. La primera, muy importante, cuídate a ti misma, descansa, no te desveles, trata de hacer siestas cuando el bebé duerme, pide ayuda. La segunda recomendación muy importante, cuida qué le dices a cada quien. A una mamá primeriza que está aprendiendo esto, dile la verdad, dile que los bebés se despiertan y es parte normal del desarrollo. Pero si hay alguien que te va a presionar o te va a hacer sentir que como mamá no estás haciendo tu trabajo porque tu bebé aún no duerme, simple y sencillamente dile tu bebé duerme como debería de dormir o tu bebé ya duerme toda la noche. Tercera recomendación, disfruta el viaje, van a ser chiquitos poco tiempo, disfruta de ser la respuesta, un día lo vas a dejar de ser. ¿Logras identificar las razones por las cuales tu bebé se despierta constantemente en la noche? ¿Qué recomendación utilizarías para que tu bebé duerma mejor? ¿Se te ocurre alguna otra? ¿Cuál sería? Tip para una crianza amorosa. Crea una rutina relajante para la hora de dormir. Un baño, música suave y arrullos pueden ayudar. Excelente. Hoy aprendimos la importancia del sueño en los bebés, pues durante él se lleva a cabo diversas actividades como el crecimiento del cerebro y el cuerpo e incluso la preparación para las actividades del día siguiente, como aprender, recordar, prestar atención, así como algunos consejos para que duerma mejor de acuerdo a sus necesidades. El día de hoy pudimos ver la importancia que tienen las horas de sueño para que un bebé tenga un mejor desarrollo. En la cápsula que acabamos de ver se muestran algunas estrategias que ayudan a que el bebé pueda descansar mejor durante la noche. Ahora te invito a ver Aprende a dormir 2, en donde podremos seguir aprendiendo sobre la importancia del sueño del bebé, así como del vínculo seguro entre madres, padres e hijos. Hoy vamos a seguir descubriendo por qué los bebés se despiertan constantemente, cómo asegurarte de que tu bebé duerma seguro y te daremos consejos para que duerma mejor. Esperamos que sea de gran utilidad. Vamos a hablar sobre tres temas importantes. El primero es entender un poco sobre el sueño del bebé. ¿Por qué los bebés duermen así? ¿Por qué se despiertan tantas veces? ¿Por qué estas noches que a veces sentimos eternas? Un segundo momento, vamos a platicar sobre la seguridad, que eso es bien importante. ¿Cómo logramos que nuestros bebés duerman seguros? Y al final, la parte que todos esperamos. ¿Qué podemos hacer para que los bebés, aunque se despierten, duerman un poco mejor? Bueno, conforme van creciendo, cada vez van a durmiendo mejor y mejor. Y hoy vamos a platicar de cómo lograrlo. Para las mamás, el sueño quizá es el tema que más preocupa. Y vamos a tratar de ver cómo te puedes ocupar. Pero lo primero es entender un poquito más del sueño. ¿Por qué estas noches en vela? ¿Por qué estos despertares constantes? ¿Qué hay detrás de todo esto? Los bebés se despiertan por muchos motivos distintos. Depende en gran medida de la edad y del momento en el que están pasando. Inicialmente, los primeros más o menos como cuatro meses, los bebés se despiertan por dos motivos bien importantes. Y el primero y el más importante es porque tienen hambre. El estómago del bebé es bien chiquito. Más o menos inicialmente se ve como de este tamaño. Como te podrás imaginar, entonces, constantemente el estómago se está vaciando y necesita ser rellenado a lo largo de la noche. Y eso hace que haya estos despertares constantes que a veces sentimos son eternos. El segundo motivo por el que los bebés se despiertan, sobre todo los primeros cuatro meses, es lo que se llama popularmente como tener el horario volteado. No es que está el horario volteado, que eso sí entenderíamos que el horario volteado quiere decir básicamente que tú crees que el día es la noche y la noche es día. Más bien, para los bebés, quiere decir que no hay diferencia entre el día y la noche. La ventaja es que la melatonina va a empezarse a secretar poco a poco en el cuerpo conforme el bebé está expuesto a la luz del sol cada vez más y más tiempo. Y entonces esto se va a revertir. Otra causa importante, pensando en los primeros cuatro meses de vida, que se va a mantener en realidad todo el primer año por la que los bebés se despiertan, es porque tienen miedo, porque necesitan sentirse seguros en los brazos de su mamá. Un bebé no sabe que está en un espacio seguro, con paredes, con cuna, con todas estas cosas que nosotros creamos para que estén seguros en la noche. Los bebés saben que en la medida que están cerca de mamá, en caso de cualquier peligro, rapidísimo a mamá lo tome en brazos y todo va a estar bien. Ahora, conforme los bebés van creciendo, empiezan a despertarse por otros motivos. Por ejemplo, incomodidad física. Cosas como reflujo, como los dientes, hacen que los bebés se sientan incómodos y la pasen mal. También cuando están enfermos, por ejemplo. Otros motivos por los que los bebés se despiertan muchas veces es cuando están aprendiendo cosas nuevas. Cuando un bebé se aprende a sentar o a rodar o a caminar, curiosamente el cerebro sigue practicando esta nueva habilidad que tan emocionados los tiene en la noche. Otro motivo por el que los bebés se despiertan, que es bien importante, acercándose más o menos hacia los entre 8 y 10 meses, es la angustia de separación. La angustia de separación es en realidad que el bebé entiende que él y su mamá son distintos. Tiene una imagen mental de la mamá, una foto en su cabeza. Ah, mi mamá está acá, ¿qué compara con la realidad? Si tú tienes una imagen mental en la cabeza y en la realidad mamá no está, eso quiere decir que desapareció. Y entonces hacer lo que se le ocurre para asegurar que ahí siga, básicamente llorar. Todas estas son etapas y eso es muy importante. El sueño, claro que es difícil el primer año de vida. Si se fijan, hay muchas cosas que hacen que el bebé despierte. Pero el bebé va madurando, esto es un proceso natural y normal. En gran medida hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar al sueño, pero de las más importantes es acompañarlos en el proceso y tener confianza en que va a mejorar. Vamos a iniciar entendiendo el sueño del bebé durante el primer año de vida. Es muy cansado que los bebés se despierten una y otra vez en la noche, de verdad lo entiendo. Tengo tres hijas, lo viví, es muy difícil. Pero es bien interesante y bien importante entender que es importante responder cuando el bebé se despierta en la noche de manera constante. porque junto con las interacciones en el día, lo que haces todos los días con tu bebé, en la noche estás formando las bases del vínculo seguro, que es probablemente de las cosas más importantes para el bienestar social y emocional de los bebés a largo plazo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se maneja el vínculo y el sueño? El vínculo, el vínculo seguro, que es como el gran objetivo de la maternidad los primeros 18 meses, lo que queremos es que el bebé aprenda dos cosas, que él vale y que el mundo es un lugar seguro. Bueno, ¿cómo aprende esto? Muy en resumen, el bebé comunica, pero comunica en su propio idioma. Es un idioma que no necesariamente todo el mundo entiende porque es un idioma que está basado en el lenguaje no verbal. El llanto es muy importante, pero también la manita siendo así, por ejemplo, o la manita siendo así cuando quiere ser cargado. Ese es un lenguaje que está comunicando constantemente las necesidades. Cuando el bebé comunica con sus manitas, con su cuerpo, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene miedo, y nosotros respondemos, el bebé va aprendiendo que es una persona que vale, que aunque utiliza un lenguaje distinto al nuestro, las mamás estamos ahí para entender y responder. Cada vez que el bebé comunica y nosotros respondemos, el bebé aprende que él vale y que el mundo es un lugar seguro. Por lo tanto, un bebé que está llorando a la mitad de la noche, aunque hay una parte nuestra diciendo, no voy a dejar llorar, de verdad estoy muy cansada, el bebé no entiende que es la noche, el bebé está comunicando una necesidad, platicábamos en el primer módulo un poquito de esto, y necesita obtener una respuesta. Cuando nosotros no respondemos, el bebé no entiende por qué no estamos respondiendo. Y con el pasar del tiempo, cuando hay una y otra vez que no hay respuesta, esto puede llegar a generar, ya sea que el bebé sienta que hay algo mal con él, o que la mamá no está entendiendo su comunicación. Entonces, vale la pena, aunque sea cansado, siempre tratar de responder. Una de las principales preocupaciones de los padres y cuidadores es la seguridad de los bebés. Veamos algunas recomendaciones para garantizarla durante el sueño. Un punto muy importante para considerar cuando estamos hablando del sueño del bebé, es la seguridad. Queremos a nuestros bebés seguros. Un tema del que se habla poco porque es incómodo, porque es bien importante tocar, es la muerte de cuna y cómo prevenirla. Vamos a hablar de cómo prevenir la muerte de cuna en tres escenarios distintos. El primero es en las siestas, el segundo es cuando el bebé está haciendo colecho para hacerlo de manera segura, y el tercero es cuando el bebé está ya sea en el cuarto de sus papás o en su propio cuarto. Cuando tu bebé hace siestas, es muy importante que cuides, que siempre sean en espacios seguros. Los espacios seguros para hacer siestas son tus brazos, un fular bien utilizado, bien puesto, una cuna, un moisés, un bambineto, o una carreola con bebés un poco más grandes. Cuida que cuando tu bebé haga una siesta en la sillita del coche, que a veces suceda, se quedan dormidos ahí, pase poco tiempo ahí, máximo dos horas. Queremos que la cabecita del bebé esté erguida. Cuando la cabecita va para abajo, puede ser que no le entre suficiente cantidad de oxígeno. Es importante también que cuando estás utilizando esta sillita del coche, no la dejes en espacios que podrían ser peligrosos, como la cama o como una mesa. El colecho es un gran, gran aliado de mamá y papá. Te permite descansar, pero hay que hacerlo con seguridad, porque si no, puede ser peligroso. El colecho seguro, entonces, buscamos que cumplas con siete condiciones para poderlo hacer de manera segura para el bebé. La primera, y es muy importante, es que el colecho solamente se puede hacer si estás dando pecho, lactancia exclusiva. Segundo punto bien importante, no puede fumar nadie cerca del bebé. Mamá no puede fumar ni adentro ni afuera de la casa. Si papá fuma, antes de meterse a la cama, tiene que bañarse y cambiarse la ropa. Tercer punto, si esta noche te fuiste de fiesta, es muy importante, esa noche no es noche de colecho. Si tomaste o si estás tomando alguna medicina que va a afectar en tu sueño, no puedes hacer colecho. Cuarto punto, siempre tu bebé debe de dormir boca arriba. Para taparlo, no utilices tu propio cobertor. Utiliza saquitos de preferencia o capas. Los bebés no necesitan demasiadas capas. Es muy importante, otra de las cosas de seguridad es no sobrecalentarlos. ¿Cómo sabemos si los bebés tienen frío? Y eso es interesante. No toques sus manitas. Las manitas de algunos bebés siempre están frías ni sus pies. Toca su pechito. Si el pechito se siente tibio, quiere decir que están bien. Para saber si están sobrecalentados, que es algo que hay que prevenir siempre, un bebé que está sudando quiere decir que hay demasiadas capas en él. Hay que quitarle capas. Como regla general, para lo que necesitan los bebés para mantenerse a gusto es una capa más de la que tú tienes. Si tú, por ejemplo, entonces tienes una pijama y a lo mejor una cobija, al bebé le puedes poner una pijama, un suéter y una cobija. Y con eso es suficiente. Para hacer colecho, también es muy importante que tu bebé haya nacido a término. Los bebés prematuros no es seguro que hagan colecho y que no esté enfermo. No nos referimos a que tenga a lo mejor una gripa o algo así que no sea muy preocupante. Pero un bebé que tiene una condición crónica es importante que esté monitoreado de otra manera. Ese bebé no puede dormir en la cama con sus papás. El bebé debe de dormir entre mamá y la pared. No entre mamá y papá. Porque papá tiene el riesgo de rodarse y aplastarlo. Mamá no lo hace por instinto. También es importante que no haya almohadas cerca de la cabeza del bebé. Tú puedes usar una almohada pero lo que procuras hacer es ponerte la almohada hasta donde está tu cabeza y que la superficie que tenga el bebé esté plana y lisa. Si hay espacio, por ejemplo, entre el colchón y la cabecera, procura rellenarlo con sábanas o con toallas. Algo que permita que el bebé no vaya a caer en ese espacio. También puedes pegar tu colchón a la pared de tal manera que el bebé no se pueda rodar y caer hacia el otro lado. Punto número 7. Queremos que las manitas de los bebés estén libre. No podemos amarrarlos así porque cuando se ruedan hay el riesgo de que no puedan regresarse a la posición original. Entonces, no podemos hacer al bebé lo que se llama taquito. Si eliges que tu bebé duerma en un espacio distinto a tu cama, es importante también hacerlo de manera segura. Los primeros seis meses el bebé debe de dormir en el mismo cuarto que sus papás. Es una medida muy importante para prevenir la muerte de cuna. Cuando utilices una cuna, la cuna no debe de tener más que al bebé y una sábana. No hay que poner ni cobijas, ni peluches, ni almohadas, nada que podría obstruir las vías respiratorias del bebé. Otro punto muy importante es que cuando los bebés están enfermos es mejor mantenerlos cerca de mamá y papá para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Mantén la cuna lejos de ventanas, lejos de muebles, de cualquier cosa que podría caer encima del bebé y evita poner o colgar de la cuna móviles o decoraciones que el bebé pueda jalar. Otra cosa a tener en cuenta es cuidar que los cordeles de persianas o cortinas estén fuera del alcance por completo del bebé. Algo fundamental y que quizá ha sido de las medidas más efectivas para prevenir la muerte de cuna es que siempre, siempre hay que dormir a los bebés boca arriba. Un bebé que tiene reflujo se le pone una cuña para levantarlo ligeramente pero los bebés necesitan dormir boca arriba no de lado. Un bebé que está vomitando porque tiene un problema de reflujo naturalmente por instinto va a voltear la carita. Es mucho más seguro para él siempre estar viendo para arriba. Otro aspecto muy muy importante es que si tú o tu pareja fuman tienen que hacerlo lo más lejos posible del bebé. Fumar lo menos posible y si fumas es importante que al terminar de fumar tú como mamá te bañes y te cambies la ropa por completo y pedirle lo mismo a tu pareja. Las personas que fuman en tu familia también puedes tratar de evitar de que tengan mucho contacto con el bebé sobre todo los primeros seis meses. Sobrecalentar a los bebés puede ser peligroso. Recuerda lo que tú traes puesto más una capa más es suficiente para el bebé. El único espacio seguro para que duerma un bebé que no está haciendo colecho es un espacio diseñado para eso. Una cuna un moisés una cuna de colecho una cuna viajera. Evita entonces que tu bebé duerma en espacios como sillones o como la cama cuando no hay supervisión adulta. Es muy importante a la mitad de la noche cuando te levantas a darle de comer que cuides en las mecedoras no quedarte dormido porque eso puede ser peligroso para el bebé. Una de las preguntas más frecuentes para las mamás y los papás es ¿cuándo va a dormir toda la noche? ¿Qué técnica empleas para crear y reforzar el vínculo seguro con el bebé? ¿Son suficientes las horas de sueño de acuerdo a la etapa de tu bebé? ¿Qué medidas de seguridad utilizas durante el sueño del bebé? Tip para una crianza amorosa crea una rutina relajante para la hora de dormir un baño música suave y arrullos pueden ayudar. Qué importante tema vimos el día de hoy como siempre ha sido un gusto acompañarlas y acompañarlos nos vemos mañana para seguir conociendo más sobre el desarrollo de las niñas y de los niños adiós Si quieres volver a ver este programa entra a la liga aprendeencasa.cep.gov.mx y otras formas de contacto son Página web cep.gov.mx Correo electrónico buzón.escolar arroba nube.cep.gov.mx En Facebook arroba cep.mx En Twitter arroba cep.mx En YouTube canal cep En Instagram arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 y 500-8-634-737 En Instagram Instagram o o o o Gracias por ver el video.